La exposición El Infinito Borges reúne en Madrid objetos y documentación que recorren la vida del escritor argentino, del que se muestran datos familiares, su relación con otros escritores, con el cine, el arte y sus amigos. La finalidad de esta exposición que hemos dado en llamar El Infinito Borges, es dar a través de los documentos, objetos, publicaciones, la visión más completa posible sobre la tarea literaria de Borges, sobre sus relaciones, sobre su familia y demás. La Casa de América y el Museo del Escritor de esta capital exhiben hasta el próximo 22 de mayo más de 300 piezas diversas y originales, algunas de ellas que pertenecieron al escritor y su familia, y otras vinculadas que trazan la historia de Jorge Luis Borges. Sí, desde luego, hay escritores que tienen una obra interesante y ellos son poco interesantes. En el caso de Borges es interesante, digamos, él también como personaje, desde luego. Y además, esto no es ningún mérito mío, esto ya lo ha dicho mucha gente, yo creo que Borges no es un escritor, sino es una literatura. La exposición muestra la vinculación con otros escritores como Julio Cortázar, Ramón Gómez de la Serna, Juan Carlos Sonetti o Ernesto Sabato, carteles, crítica de cine, pinturas de familiares, dibujos de autores de portadas de sus libros. Borges se ha transformado casi en un mito, entonces creo que faltaría acercarse desde otro punto de vista a la persona sencilla, como era, afable, que tenía tiempo para conversar con un chico de 15 años, por ejemplo, que se puede ver en la exposición, o el Borges joven que hacía crítica de cine, que la gente, son aspectos de su vida y de su obra que casi nadie conoce. Asimismo, destacan biografías de Borges, primeras ediciones de algunas de sus obras, artículos de prensa, publicaciones en que participó en el prólogo, revistas en las que colaboró como destiempo, que creó junto a Bío y Cázares. Hemos hecho un trabajo museístico, año por año, a lo largo de la vida de la carrera de Borges, y tratamos de que todo lo que el público va a ver, desde un recorte periodístico, o un suplemento cultural del año 26, o el libro dedicado del año 23, el primer libro de Borges, son todas piezas originales y dibujos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex. Gracias.